¡Cómo te quiero, Colombia! ¡Está temprano! Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Los duquetes estirando Ahí se va a tirar uno, ¿eh? Vamos a tirar La valla La valla La valla Tiene los versos muy bien ¡Ah! 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 Y tu cádano en silencio Y tu corazón es mi alegría Y algún día me la apaga Y se haría cuando el sueño se volvió Y se haría cuando el sueño se volvió No, papá, vayamos Dame una ahí Dame una ahí No, porque te la meteré en una bolsita para llevármela Dos ¿Qué le está echando ahí? Tres Una de la metro Tres 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 Te voy a hacer, si solamente yo te amo.